Hola mis amigos suscriptores Aquí estamos siempre en el Zapotal Aquí estamos esperando mis amigos que ya van a hacer La quema de pólvora Aquí estamos el Zapotal Se encuentra de fiesta pues decirles que ya solo Queda el día de mañana Sábado Sábado Aquí estamos nosotros les hemos llevado Los videos de lo que se ha realizado Bueno en una parte verdad Porque al otro pues no hemos podido venir Por compromiso Pero ahora pues aquí estamos Les hemos mostrado lo que es la coronación De la reina Ahí que eligieron la reina Y pues lo que es el baile Pues no se los vamos a poder mostrar también mis amigos Porque nosotros pues Los tenemos que ir Y la lluvia Y se quiere venir lo único que el baile Pues es en la casa comunal Pero ahorita pues vamos a esperar mis amigos Porque se encuentra ahorita la misa Después de misa viene la quema de pólvora Les voy a mostrar ahorita mis amigos Como es que se encuentra acá Miren aquí hay mucha gente que pues Como nosotros No ha entrado a misa Pero porque la iglesia mis amigos Está Repleta Y miren que bonito A nuestras espaldas Los niños como juegan Allí en los juegos mecánicos De acá Del parque El parque este nuevo Que también les mostramos un video De este parque La inauguración de De este parque Está bonito Pues si los niños se divierten Acá a esta hora de la noche Porque está bien iluminado Este parque está bien iluminado Mis amigos Está bien bonito acá Qué bonito como yo digo siempre Qué bonito es lo bonito Y acá estamos En el Zapotal Les puedo mostrar mis amigos Cómo se encuentra ahorita Yo sé que hay mucha gente Que está en la iglesia Pero miren Les puedo mostrar cuánta gente Hay ahorita Acá afuera esperando Esperando lo que es La quema de pólvora Así que miren Miren mis amigos Cómo se divierten Los niños acá El parque Qué bonito Qué bonito Hola, hola Cómo se divierten mis amigos ahí está miren así como nosotros miren y me voy a acercar un poco más para que vean para que vean más allá miren la iglesia está repleta miren voy a acercar el zoom a esto miren está repleto allí en la iglesia adentro ahora miren cuánta gente verdad ah qué bonito qué bonito esto es lo que se vive acá en el cantón el zapotal pues sí mi gente aquí estamos miren a comer pizza vamos acá en el zapotal vamos a cenar pizza y que estamos grabándoles para ustedes lo que son las fiestas ya la terminación creo yo ya de aquí de lo que es las fiestas patronales de el cantón el zapotal bueno yo creo que sólo mañana sólo mañana queda así es que saludos espero que les haya gustado mi amigo la fiesta de ustedes que las han visto en que sea por los nuestros vídeos nosotros les hemos mostrado sólo para ustedes así que nosotros vamos a seguir acá mi amigo porque estamos esperando la quema de pólvora y ahorita en todo eso pues lo vamos a refrescar con un refresco y también a comerlos un pedazo de pizza bendiciones miren qué peloncito estoy y saben quién es la culpable aquí mi chuli así que bendiciones mis amigos aquí estamos en el cantón el zapotal de bogotiagua chalatenango el salvador bendiciones saluditos ahí están los juguetes de las fiestas patronales de acá de el zapotal y pues como les dije miren los niños como juegan miren están los niños jugando en lo que son los juegos mecánicos acá en el parque qué bonito qué bonito así que nosotros vamos a estar acá mis amigos vamos a estar acá esperando lo que va a ser la quema de pólvora porque por eso pues también hemos venido y pues llegamos a tiempo para enseñarles para mostrarles lo que fue la la coronación de la reina electa y acá de el cantón el zapotal ojos de agua chalatenango el salvador qué bonito tal vez conocen algunos de los que están ahí presentes aquí estamos amigos quiere tiene ganas de llover y pues ustedes vieran cómo está esa calle para para llegar acá está tremenda y pues si llueve vamos a ver cómo nos va a ir para abajo en esa calle así que pero nosotros pues con tal de entretenerlos a ustedes aquí estamos siempre compartiéndoles qué bonito es lo que bonito sigamos y les muestro cuando ya vayan saliendo la gente de la iglesia cuando se haga un solo gentillo acá para que ustedes vean cuánta gente está presente acá en estas fiestas del zapotal qué bonito así que sigamos acompáñenme a ver la quema de pólvora qué bonito es lo que dice el fox de la iglesia cuando se haga un poco más bueno mis amigos se los vino el agua miren la lluvia bueno está no está cayendo tan tan fuerte pero se vino la lluvia hasta los músicos vienen por ahí miren aquí estamos también las chicas que andan ya lista para el baile pero los chicos están dando divirtiendo ahí en la rueda qué bonito qué bonito es lo bonito mi amigo si hay un mar de gente en la iglesia que ustedes supieran ya verán cuando salgan que hay un montón de gente va a ver aquí en estos miren les voy a mostrar acá mis amigos miren la casita la casita está llena está repleta y viene está bonito iba tanta gente ahí también esperando así como nosotros mi amigo miren acá pues acá donde yo estoy miren cuánta gente y aquí estamos estamos todos amontonados aquí y esto es mis amigos aquí estamos en las fiestas de acá de el cantón el sapotal compartiéndoles para ustedes miren la gente pues se ha buscado refugio porque pues el agua y como les decía mi amigo vamos a ver nosotros hay para abajo como los bajos en la calle ya conveníamos no estaba muy bonito y imagínense ahora que está lloviendo tal vez ahí miran este vídeo los de la alcaldía y pueden arreglar ahí lo que es la carretera para acá se lo merecen qué bonito mis amigos así que sigamos ya va a estar ya vamos ya va a salir ya va a terminar la misa para la quema de pólvora no sé si va a dar porque con esto de la lluvia no sé si la van a hacer así que nosotros vamos a estar pendiente mis amigos allí así que sigan viendo este vídeo que si queman la pólvora aquí vamos a estar para enseñárselas mostrársela más bien dicho también este decirles que lo que es lo del baile no se lo puedo mostrar mi amigo porque nosotros pues nos tenemos que ir y no no vamos a grabar eso así que sigan viendo el vídeo bendiciones y saludos para todos los que son de acá del zapotal y bendiciones para todos los que son suscriptores de mi canal de nuestro canal en moto aventura salvador saluditos bueno y aquí estamos con un amigo quiere mandar le salud de alguien a quien a tu tío mingo bueno que le quiere mandar a decir sí y gracias por todo desde aquí del zapotal eso espero verte dígame eso bendiciones y bueno saluditos bueno aquí estamos con su que es el tutillo ahí está tu tío saluditos bye no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno mis amigos Bueno mis amigos Y ahí está la pólvora Esta es la quema de pólvora Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Se salió Se salió Se salió Ahí del bloque Esto está divertido De la quema de pólvora Aquí en el San Potal ah que bonito, que bonito nosotros seguimos compartiéndoles mis amigos esta es la quema de pólvora de acá acá en el zapatara ahí va la otra, ahí va la otra Almita, Almita, muchas gracias Almita Almita lo estamos el zapatara de fiesta mis amigos y motovestura de salvador se los comparte para todos ustedes para todos ustedes que están en el extranjero gracias, gracias esta es la diversión de la quema de pólvora celebrando las fiestas patronales mi amigo, acá en el cantón el zapotal el municipio de Ojos de Agua está en la quedana no hay niña no hay niña no hay niña no hay niña la gente que tenemos y ustedes son hermanas son hermanas muy diferente para poder ellos no se parecen ellos no se parecen y va el otro y 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